Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por ver nuestros videos. Nos sentimos realmente agradecidos por tu interés en nuestro contenido y por dedicar tu tiempo a aprender y crecer con nosotros. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Te animamos a suscribirte, dar like y compartir nuestros videos. Además, nos encantaría escuchar tus historias y comentarios en la sección de comentarios. Sigue aprendiendo y creciendo con nosotros. Emprender con pollos de engorde, desde cero hasta el éxito. En el mundo de la agricultura y la ganadería, criar pollos de engorde puede ser una opción muy rentable para emprender un negocio desde cero. Si estás buscando una oportunidad para invertir en una empresa que pueda proporcionarte ingresos significativos a largo plazo, criar pollos de engorde es una excelente opción. En este extenso texto, exploraremos paso a paso cómo puedes emprender con pollos de engorde desde cero, desde la planificación inicial hasta el éxito en tu granja avícola. Paso 1. Planificación y preparación inicial. Antes de comenzar cualquier empresa, es crucial realizar una planificación cuidadosa y una preparación exhaustiva. Aquí están los pasos esenciales para empezar. 1. Una investigación del mercado y análisis de viabilidad. El primer paso es investigar el mercado avícola y realizar un análisis de viabilidad para determinar la demanda de pollos de engorde en tu área. Investiga los precios de venta actuales, la competencia en el mercado y las tendencias del consumidor. Esto te ayudará a evaluar la viabilidad de tu negocio y a establecer expectativas realistas sobre los ingresos potenciales. 1.2. Desarrollo de un plan de negocios. Desarrollar un plan de negocios detallado es fundamental para el éxito de tu empresa avícola. Este plan debe incluir una descripción de tu negocio, un análisis de mercado, estrategias de marketing y ventas, proyecciones financieras y un plan de operaciones. 2. Elabora un presupuesto detallado que tenga en cuenta los costos de construcción de la instalación, la compra de equipos y suministros, los gastos operativos y los costos de alimentación y cuidado de los pollos. 1.3. Selección de ubicación y preparación del sitio. Elige una ubicación adecuada para tu granja avícola que tenga acceso fácil a las carreteras principales, suministro de agua y electricidad y cumpla con los requisitos ambientales y de zonificación. 2. Prepara el sitio adecuadamente, asegurándote de que tenga suficiente espacio para la construcción del gallinero, áreas de pastoreo y almacenamiento de alimentos y suministros. Asegúrate también de obtener los permisos y licencias necesarios de las autoridades locales antes de iniciar la construcción. Paso 2. Construcción del gallinero y adquisición de equipos. Una vez que hayas completado la planificación inicial y preparado el sitio, es hora de construir el gallinero y adquirir los equipos necesarios para tu granja avícola. 2.1. Diseño y construcción del gallinero. Diseña y construye un gallinero adecuado que proporcione un ambiente cómodo y seguro para tus pollos de engorde. El gallinero debe tener suficiente espacio para que los pollos se muevan libremente y se alimenten, así como para proporcionar ventilación adecuada y protección contra los elementos y los depredadores. Considera también la instalación de sistemas automatizados de alimentación y abrevaderos para facilitar la gestión y el cuidado de los pollos. 2.2. Adquisición de equipos y suministros. Adquiere los equipos y suministros necesarios para el funcionamiento de tu granja avícola. Esto puede incluir comederos y abrevaderos, sistemas de calefacción y refrigeración, sistemas de iluminación, incubadoras y equipos de manejo avícola. Asegúrate de seleccionar equipos de alta calidad y duraderos que se ajusten a tus necesidades específicas y que cumplan con los estándares de bienestar animal. 2.3. Compra de pollos de engorde y alimento. Una vez que el gallinero esté listo y los equipos estén en su lugar, es hora de adquirir tus primeros pollos de engorde y el alimento necesario para su crecimiento. Busca proveedores de pollos de engorde de confianza que ofrezcan aves sanas y de alta calidad. Además, elige un alimento balanceado y nutritivo que proporcione a tus pollos los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y rápido. Paso 3. Cuidado y manejo de los pollos de engorde. Una vez que tus pollos de engorde estén en su lugar, es crucial proporcionarles el cuidado y manejo adecuados para garantizar su salud y bienestar, así como su crecimiento óptimo. 3.1. Monitoreo de la salud y bienestar. Realiza un monitoreo regular de la salud y el bienestar de tus pollos de engorde para detectar cualquier signo de enfermedad o estrés. Observa sus comportamientos y hábitos alimenticios diariamente y realiza exámenes físicos periódicos para detectar posibles problemas de salud. Trabaja en estrecha colaboración con un veterinario avícola para desarrollar un plan de salud personalizado y estar preparado para tomar medidas correctivas rápidas en caso de que surjan problemas de salud. 3.2. Alimentación y nutrición. Proporciona a tus pollos de engorde una dieta balanceada y nutritiva que satisfaga sus necesidades específicas de crecimiento y desarrollo. Asegúrate de ofrecerles acceso constante a alimentos y agua fresca y evita sobrealimentarlos o darles alimentos de mala calidad. Considera la posibilidad de trabajar con un nutricionista avícola para desarrollar un plan de alimentación personalizado que maximice el crecimiento y la eficiencia alimentaria de tus pollos. 3.3. Manejo del ambiente y bioseguridad. Mantén un ambiente limpio y cómodo en el gallinero y asegúrate de proporcionar suficiente ventilación y luz natural. Implementa prácticas de bioseguridad adecuadas, como la desinfección regular del gallinero y el control de plagas, para prevenir la propagación de enfermedades y mantener la salud de tus pollos. Además, controla el acceso de personas y animales al gallinero para minimizar el riesgo de introducción de patógenos. 3.4. Programas de vacunación y prevención de enfermedades. Implementa programas de vacunación adecuados y medidas de prevención de enfermedades para proteger la salud de tus pollos de engorde. Consulta con un veterinario avícola para desarrollar un calendario de vacunación apropiado y asegúrate de seguirlo meticulosamente. Además, practica buenas medidas de bioseguridad, como limitar el acceso de personas y vehículos al área de cría, para reducir el riesgo de enfermedades contagiosas. 3.5. Monitoreo del crecimiento y desempeño. Realiza un seguimiento regular del crecimiento y desempeño de tus pollos de engorde para evaluar su progreso y hacer ajustes según sea necesario. Pesa a los pollos regularmente para verificar su ganancia de peso y ajusta su alimentación en consecuencia para mantener un crecimiento saludable y constante. Además, lleva registros detallados de los costos de alimentación, gastos veterinarios y otros gastos operativos para evaluar la rentabilidad de tu empresa avícola. 3.6. Mercadeo y venta de pollos. Desarrolla estrategias efectivas de marketing y venta para comercializar tus pollos de engorde y maximizar tus ingresos. Identifica y establece relaciones con potenciales compradores, como minoristas de alimentos, restaurantes locales y consumidores directos, y promociona los beneficios de tus pollos de engorde, como su calidad y frescura. Considera la posibilidad de vender tus productos en mercados locales, ferias de agricultores y tiendas en línea para ampliar tu alcance y llegar a nuevos clientes. 3.7. Manejo del riesgo y diversificación. 4.7. Diversifica tus operaciones avícolas para mitigar el riesgo y maximizar las oportunidades de ingresos. 5. Considera la posibilidad de criar diferentes razas de pollos de engorde para atender a diversos segmentos del mercado y reducir la exposición a posibles fluctuaciones en la demanda o los precios. Además, explora otras actividades relacionadas con la avicultura, como la producción de huevos, la cría de aves de corral de traspatio o la venta de estiércol de pollo como fertilizante, para diversificar tus fuentes de ingresos y optimizar la rentabilidad de tu negocio avícola. 3.8. Capacitación y actualización continua. Invierte en tu desarrollo profesional y el de tu equipo mediante la participación en programas de capacitación y la búsqueda de información actualizada sobre las mejores prácticas en la cría de pollos de engorde. Asiste a conferencias, seminarios y talleres relacionados con la avicultura para estar al tanto de las últimas tendencias y tecnologías en el sector. Además, busca oportunidades de aprendizaje en línea, como cursos y webinars, para mejorar tus habilidades en áreas como la gestión de la salud avícola, la nutrición animal y la gestión empresarial. 3.9. Innovación y adaptación. 4.9. Mantente abierto a la innovación y adapta tus prácticas de cría de pollos de engorde según sea necesario para aprovechar las oportunidades emergentes y superar los desafíos del mercado. 5. Explora nuevas tecnologías y métodos de producción que puedan mejorar la eficiencia y la productividad de tu empresa avícola, como sistemas automatizados de alimentación y monitoreo, o técnicas de cría más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 6. Además, mantente informado sobre las tendencias del mercado y las preferencias del consumidor para ajustar tu oferta de productos y servicios en consecuencia y mantener una ventaja competitiva en la industria avícola. 7. Para vender y ganar dinero con pollos de engorde, es fundamental seguir estrategias efectivas de comercialización y gestión del negocio. Aquí tienes algunas ideas y pasos a considerar. 8. Identifica tu mercado objetivo. Antes de criar los pollos, investiga el mercado local para comprender la demanda de carne de pollo. 9. Identifica a tus potenciales clientes, como restaurantes, supermercados, mercados locales o consumidores individuales. 10. Establece tu marca y diferenciate. Crea una marca distintiva para tus productos de pollo de engorde. 10. Esto puede incluir aspectos como el nombre de tu granja, un logotipo llamativo y un eslogan que resalte la calidad de tus productos. 11. Diferenciate de la competencia destacando tus prácticas de cría humanas, la calidad de la alimentación y el bienestar de las aves. 12. La calidad de la alimentación y el bienestar de las aves.